This is your secret celebrity news. El talento de este signo es tomar riesgo sin miedos y lanzarse a conseguir sus metas más preciadas. Pocos pueden seguir el ritmo de Aries, pues es activo y tiene la habilidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo sin perder la calma. Tauro Las mujeres Tauro son fuertes porque basan su vida en la paciencia, perseverancia y en el esfuerzo continuo. Su mayor talento es tener un punto de vista realista en todos los aspectos de su vida lo cual le permite tomar muy buenas decisiones. Géminis Entre los talentos de Géminis podemos mencionar su gran capacidad para crear vínculos con las personas. Se le considera el alma de la fiesta pues es quien pone los puentes para unir a todas las personas a su alrededor. Géminis Aunque posee una personalidad dual, sobresale su capacidad de optimismo, su sonrisa tiene un efecto magnético en las personas. Géminis Leer más, que tan difícil es ganarse tu corazón, según tu signo zodiacal Cáncer La mujer Cáncer es fuerte aunque todos crean que es débil por la profundidad de sus emociones. Géminis Los talentos de Cáncer son vastos, es amoroso y siempre da lo mejor de sí en sus relaciones. Géminis Le presta especial atención a la familia, a la tradición, al respeto y al bien común. Géminis Los cáncer son accesibles y cálidos también. Le es un signo de fuego que deslumbra en todos los ámbitos de su vida. La mujer Leo es fuerte y apasionada, llena de seguridad y carisma, cualidades que le permiten desenvolverse fácilmente. Virgo Virgo es un signo calmado pero no por eso carece de agudez en su forma de interpretar a las personas y las cosas que le rodean. El talento de Virgo es la ecuanimidad, es estable emocional, mental y físicamente, por ello hace siempre aportaciones valiosas en los diferentes ámbitos de su vida. Libra a las personas nacidas bajo el signo de Libra son creativas y colaborativas, les gusta tener todo en orden y actuar más que planear. Su mayor talento es traer equilibrio en los conflictos de la vida diaria, es un buen mediador y siempre tiene una opinión justa y acertada. Foto, un Splash Scorpio Las mujeres Scorpio son consideradas las más fuertes del Zodíaco. Pueden soportar las duras pruebas de la vida sin dejarse vencer. Entre sus talentos están ser profundas y misteriosas, pero también muy pasionales con todo lo que aman, incluidas sus relaciones amorosas. Sagitario El mayor talento de Sagitario es ver el lado positivo de todas las cosas. Poseen una personalidad libre y fresca, preocupándose poco por las banalidades del mundo moderno. Aman la aventura y aman viajar. Conocer nuevas personas y espacios para una mujer Sagitario es muy importante buscar la verdad y su misión en la vida, por lo que raramente se quedan estacionadas en un solo lugar. Capricornio Los talentos de Capricornio nacen de su austeridad y realismo, es un signo trabajador y comprometido que nunca deja las cosas a medio camino. Una mujer Capricornio es una excelente compañera de vida, fiel y comprometida con su relación, siempre buscando la forma de mejorar y superar las dificultades que se presenten. Leer más Tu vicio Tu virtud Tu virtud según tu signo del Zodíaco Acuario El talento más grande de Acuario es su originalidad y su inteligencia, es innovador y muy creativo, capaz de generar grandes proyectos y cambios en su entorno. La mujer Acuario está siempre rodeada de admiración pero no deja que se le suba a la cabeza, de hecho, le gusta apartarse del ajetreo del mundo cuando siente que todo Se vuelve demasiado abrumador, Piscis Este signo es tranquilo y sabio, por ser un signo de agua suele ser muy profundo en sus pensamientos lo cual lo convierte en un excelente consejero. El gran talento de Piscis es profundizar en sus relaciones con los demás, pues es humanitario y respeta todas las formas de vida, se siente muy unido a la naturaleza y a la energía que mueve al mundo, talentos de los signos Signos del Zodíaco Horóscopo Personalidad de los signos ¡Gracias!